Cuba Información La desaparición de ingresos por turismo en dos años de pandemia y las 200 sanciones previas impuestas por el gobierno de Estados Unidos son la causa directa de la durísima situación económica que vive hoy el pueblo cubano. No es necesario comulgar políticamente con el gobierno de La Habana para entender que la recuperación del turismo ayudará a sostener de nuevo los ahora deprimidos, por falta de recursos, programas públicos de salud o vivienda y de manera mucho más directa a devolver a 73.000 familias, las de quienes trabajan en hoteles y restaurantes privados y públicos, el nivel de ingresos y la calidad de vida que perdieron al llegar la COVID-19. Por eso quienes desde el exterior intentan boicotear el turismo a Cuba para supuestamente dañar al gobierno cubano, en realidad contra quien atentan es contra el pueblo cubano. Hace unos días cinco personas protestaban en Madrid ante la sede del diario español El País por un reportaje que animaba a visitar Cuba y en el que se afirmaban cosas tan obvias y de sentido común como que, si no llegan turistas, la población lo pasará aún peor. Y es que ese es precisamente el objetivo de los boicoteadores, que Cuba no recupere sus ingresos turísticos y de esa manera sigan faltando medicamentos, sutura y jeringuillas en los hospitales, se mantengan los apagones eléctricos y las colas en las gasolineras y los salarios sigan sin alcanzar la escalada de precios por la escasez de alimentos. Que el pueblo llegue a la desesperación y de ahí a la insurrección. Para eso diseñó el senador por la Florida, Marco Rubio, cada una de las 243 medidas añadidas al bloqueo aprobadas por Donald Trump y que en su mayoría siguen en vigor. Sanciones que atacaron las remesas, los viajes y cruceros desde Estados Unidos, los convenios médicos y las inversiones, y que pulverizaron cientos de millones de dólares para la economía cubana. Pero llamar al boicot del turismo a Cuba, como apoyar abiertamente estas sanciones, es cruel e indefendible. Por eso deben inventar mensajes que edulcoren el crimen. Así, nos aseguran que los ingresos del turismo van a parar a Gaesa, una empresa militar, leemos, que controla el 70% de la economía y financia las operaciones de la seguridad del Estado para reprimir las protestas pacíficas en Cuba. Este ente siniestro tendría como aliados en el exterior, nos aseguran, a las empresas españolas Meliá e Iberoestar, contra quienes va dirigida también esta campaña de boicot. ¿Pero qué es Gaesa? Un holding de empresas del Estado cubano cuyos beneficios, como en toda economía de planificación socialista, no llegan a una élite de accionistas, sino al presupuesto público el que sostiene la educación y la compra de alimentos para la canasta básica subvencionada. Ese es el kit de la cuestión, que no llegue un dólar a ese presupuesto público. Pero lo que llama la atención es que desde esta facción fanatizada del anticastrismo se ataque ahora al diario El País por tener una política editorial amable hacia la Habana. ¿Amable? El País es el mayor espacio mediático de propaganda diaria contra la revolución cubana en territorio español y donde se aplica una censura férrea a toda voz que exprese simpatía hacia ella. El pasado marzo, entre tantos otros artículos venenosos, publicaba uno titulado Cuba no es un parque de atracciones, con el mismo mensaje de los boicoteadores de Madrid. Cuando los turistas se alojan en hoteles en Cuba, decía, deberían saber que todos sus gastos van a las arcas de las fuerzas armadas revolucionarias. Inventos como este cuentan con un espacio de total impunidad sin derecho a respuesta en medios como El País. En todo caso hay algo que se llama sentido común y cualquier persona que no tenga el corazón comido por el odio sabe que hoy visitar Cuba significa ayudar a su economía y por tanto a que mejore sus condiciones de vida este pueblo injustamente castigado.